hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal continuamos aquí en Alan Wake y estamos en esta especie de atalaya que nos dice que tenemos que ir en aquella dirección pero lo acabamos de subir aquí o sea es un poco como raro no? lo hemos ido en la dirección que nos enviamos a ser averiguar ahora bueno hay otra dirección pues no hemos salido de la mina la suavidad que tiene el tío pues efectivamente hay otras direcciones que sí el teleférico es el que nos llevará al punto donde tenemos que ir no sé si nos dejan usarlo claro a los cabrones bien bajaros muy cabrones voy a cambiarte de arma voy a cambiarte de arma estoy aquí vea la última fue un poco regular es como éste Pájaros, me está voliendo. Otro mogollón de pajaritos, joder. Venga, recarga y palizón nos han dado los pájaros. Claro, no podemos volver al sitio. Parece que no hemos llegado todavía. Hay que estar en verdad de cosas raras esto. Vamos a por el teleférico. ¡Oh, oh! Esto se me da demasiado. No me jodas. Bueno, creo que podemos llegar, ¿no? Bueno, amigos. Lo otro parece que se ha caído. No se ha caído. Está haciendo ahí el... El subnormal. No sé qué es eso, pero está bastante cabreado. Ya estaba ahí. Qué cabrones. ¿En serio? Dejadme llegar de una vez. Unas pilillas. Unas pilillas alcalinas. Unas pilas que siempre van bien. Hay que ir por aquí. Posible de caza. y dos y una pistola, 37 pistola ¿quién más? ¿quién más? vendrán más seguro, por descontado y del ambiente en el que en cualquier momento salen más eh, que te he pegado ahí con la iluminación potente cabrones cabrones tío, ya de que aparezcan en cualquier lado más, tío si acaban de spawnear aquí hace un momento hace un momento que en spawnear aquí venga no me caen más ventanas podron lake puente colgante, uy, qué mala pinta tiene esto efectivamente, muy mala pinta tío, vamos a correr no, no puedes correr algo malo va a pasar aquí serio, tío no, no puedes drone Venga, recarga. Estaba clarísimo que iba a pasar alguna cosa. Hay que ver por allí un termo de café. No me lo he imaginado. No, no me lo he imaginado. Camino por aquí. Luz para allá. Luz por aquí. 23 balas del revólver. El fusil de acá tenemos 25. Pronto el revólver. Y reserva el fusil porque pega muy duro. No, por aquí no se puede. Evidentemente. El granador de esos con el mazo lo viene muy muy bien. Qué sentido tiene este puente. No mucho, la verdad. Pero bueno. ¿Dónde es el camino? Si no. Por ahí. Ah, vale, empujar. Tiene más sentido. Patear. 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 No por culo. Le ha reventado. No está en la mierda. No está en la mierda. Ideal para que salgan un montón de idiota dentro. No podemos entrar por aquí. Por donde? Por aquí tampoco. No queda un camino. Y está cerrado. Tiene que haber alguna forma de dar la vuelta a esto. Revesar la ruina de la montaña. Cuidado loco. Que te caes. Por aquí va a ser que no. Damos la vuelta por ahí. El camino que acaba ahí no podemos seguir. Tiene que haber algo aquí. Algo. No sé qué, pero algo que podamos hacer. Vamos a subirnos a ver si podemos romper las paredes a patadas o algo. Dar una patada ahí. Dar una patada o romper. Pero no, tío. Quiero munición. Fuérate por ahí por la ventana. Eh, mira. Oportuno. Ahí, adentro. Tom, 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 tom. Tom. He perdido. Tom, 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 tom. Uf, mal asunto. No sé quién estaba aquí. Estoy poseído. Estoy maldito. Estoy maldito. Te maldigo, Tomas Zain. Eso. Yo te maldigo, Tomas Zain. Ahora sí. Estás levantado a la casa. Bueno, al sitio este. Quizás por aquí hay alguna cosa. Parece que no. Creo que las cosas brillan. Y no vemos nada brillante. Hora de seguir. No viene nadie a molestar. Muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Más munición. No viene nadie a molestar. Más munición. Esta es la que se vio por la ventana. Límite. Límite. La emulsión del fusil. Aquí que hay. Bengalas. También límite de bengalas. Pero de revolver, que es lo que más usamos. Nada. Esto se va a romper todo. ¿Veis la pinta que tiene? Es porque se va a romper todo. Evidentemente. Estaba cantadísimo. Trampa de las buenas. Venga. Tengo que esquivar, tío. Tengo que esquivar, tío. Rápido. 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 Menos mal que se tiene mala puntería. Bueno, ha tocado gastar unas cuantas bengalas. Estamos a tope. Y un poquito de munición de la escopeta. Bueno, la escopeta del fusil de caza. Que va de lujo, la verdad. Mira, bengalas. Y vamos a estar aquí. Bien cacaditos. Pero bengalas, la verdad, es que nos salvan el culo. Hay que decirlo. Está bastante evidente que se iba a romper. Creo que es muy claro desde el principio. Aquí vamos a crear una trampa, sí o sí. El camino sigue por aquí. ¿Dónde estás el sitio, tío? Podía ver Coltrone Lake. Me pareció distinguir dónde habían estado la isla y la cabaña. Podía ver una luz cerca. Debía de ser un barco. Parece que estamos cerca, pero yo no me fío. En cualquier momento no la lían. Estaba cerca. Tenía que llegar cuanto antes. Temía lo que me encontraría. ¿Es usted? ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! Sí, sí, sí. Ya voy. Ya. No, aparte. Lo siento. No, por favor, señora. El jefe no sabía con quién se las veía. Yo tampoco. Lo juro, no lo sabía. No tenemos a su mujer. No sabemos dónde está. Probablemente se ahogara. Le dijimos que la teníamos para que colaborase. Para que escribiera para los amigos. ¿Y con quién hablamos entonces? ¿Qué es? Eh. ¿La señora loca? ¿La señora de la niebla chunda? El bien. Es el tornado. ¿La señora es el tornado? No me digas que perdemos otra vez. Todas las armas y todo. No. Uh. ¿Ha recordado algo más ahora? ¿Qué pasa? Bien del tercer episodio. Mira, luego desbloqueo y todo. El género de la historia parece estar cambiando hacia el género de terror. Dijeron que Alice había sido secuestrada. ¿Era mentira? No tenemos a su mujer. No sabemos dónde está. Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoró al presunto secuestrador. La verdad. Bueno, esto debe ser el último episodio entonces. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Tú? Don Harman. ¿Harman? ¿Me he caído? Te he tenido que administrar un sedante. No te resistes. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? ¿Qué? Ahora lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado, realmente. Bueno, usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. ¡Cabrón! ¡No pasa nada! ¡No tienes que dejar de llevar! ¿Dónde está? ¿Quién le ha rescatado? Ese tío, no me lo creo. Me sentía atontado. Lo que fuera que Harman me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar ni concentrarme. La puerta estaba cerrada. Estaba prisionero. Pues parece que sí. Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. Alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? Sí. Te sentará bien. Bueno, tenemos que irnos con el majadero este, que seguramente nos cuente una historia totalmente distinta. Y habrá que ver cómo va tomando forma la cosa, porque esto cada vez es más y más y más raro. Cada vez es más raro. Supongo que al final podremos descubrir qué es lo que se cuece realmente. Bueno, la gente. Ya sabéis. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!